de Noticias. Un saludo, el Matamorosón tuvo su primera edición en Santiago de Cuba en 1986. Por un tiempo fue intermitente su desarrollo y ahora se retoma en una ciudad creativa en la música y en el contexto de la declaratoria oficial del Día del Son Cubano. Es una ocasión en la que los músicos destacan el impacto de ese evento en la cultura cubana. El Matamorosón es el ejercicio completo para conocerle al género historias, los maestros primeros, los portadores más activos, las influencias que le enriquecen desde cada región y es un cara a cara entre los públicos y las agrupaciones. Yo considero que es de los festivales más importantes que tienen que celebrarse en el país. Se trata de un género que a través del tiempo ya se ha convertido en la base de todo lo que está sucediendo con la música popular cubana. El festival en Santiago tuvo su espacio para el pensamiento en la biblioteca provincial Elvira Cape a través del coloquio Son Cubano. En el programa destacan los conciertos en la Casa de la Trova, en el Tibolí, en Carretera del Morro y Calle 3, en Martí y René Ramos, en la Plaza Juvenil de Ferreiro, en Calle Heredia y otros escenarios. La orquesta Aragón aprovechó a Santiago para celebrar sus 85 años. Aquí tiene raíces que le acompañarán por siempre. Para nosotros estar en Santiago de Cuba nos trae infinidad de recuerdos y vivencias de la juventud. Yo creo que la vez que he visitado Santiago me recuerdo de la primera vez que estuve acá. Ahí mismo en el escenario que nos presentamos anoche, en Carretera del Morro y Calle 3, los carnavales. Fui hablando hace más de 40 años, yo tendría 14, 15 años, venía con la orquesta con mi padre. Y ahí recuerdo los bailables que hacíamos con la orquesta de Chetín. Como próxima noticia del Matamoros 11, espera la premier del documental de La Loma y el Llano sobre el septeto santiaguero. Robien Mesa y Karina Sotomayor, Canal Cubano, de Noticias. La Sala Avellaneda del Teatro Nacional de Cuba acogió la gala cubana contra la homofobia y la transfobia, organizada por el Centro Nacional de Educación Sexual y el Ministerio de Cultura. El espectáculo estuvo dedicado a la causa del pueblo palestino y fue un canto al respeto, a la diversidad y a la lucha por la paz mundial. El mundo es testigo de un genocidio y el pueblo palestino sufre la barbarie. La directora del Centro Nacional de Educación Sexual, Mariela Castro Espín, recordó la historia de una nación víctima de la masacre israelí. Convidó a multiplicar el amor y abrazó la suerte de recibir en la gala cubana contra la homofobia y la transfobia, Clarissa Vittar, destacada compositora e instrumentista palestina invitada por el CNSEX en el contexto de la jornada cubana contra la homofobia y la transfobia, que se extiende hasta el venidero 18 de mayo. La edición decimoséctima se realiza en un escenario social marcado por la implementación del nuevo Código de las Familias y los acompaña la certeza de que el amor es ley. La gala dirigida por Efraín Zavás unió a notables artistas cubanos y a integrantes de la comunidad LGBTIQ+. Fue una celebración para desde la cultura unir esfuerzos a favor del reconocimiento y la garantía de los derechos sexuales de todas las personas como ejercicio de equidad y justicia social refrendado en la Constitución de la República. Un momento singular fue la entrega del premio CNSEX a destacados activistas quienes con su labor contribuyen a visibilizar y combatir todo tipo de discriminación por razones de género. El artista de origen palestino, Clarissa Vittar, está entre quienes fueron reconocidos. Ella regala la música del instrumento de cuerdas usado por los pueblos árabes. Clarissa asumió su arte a todos los que en nombre del amor claman desde el río hasta el mar Palestina Libre. Geo Viñales y Jenny Fleites, Canal Cubano de Noticias. Y hoy en la Biblioteca Nacional José Martí se inauguró una exposición bibliográfica dedicada a los 65 años de Casa de las Américas. La muestra es una especie de itinerario, de homenaje, un esbozo de la huella de Casa de las Américas que atesora la Biblioteca Nacional José Martí. Los fondos de la biblioteca sobre la Casa de las Américas son muy amplios. Quisimos que estuviera una representación casi de cada uno de los caminos de las muchísimas cosas que ha hecho la Casa durante 65 años. Desde discos, por supuesto, libros, las referencias en mucha prensa a la labor de la Casa, a los aniversarios, los carteles, de todo. Los premios muy importantes, los recibimientos aquí a principios de los 60 de los jurados de la Casa. Y muy importante, asomarse al fondo del Exama Lima nuestro y ver los intercambios del Exama con Aide, con Humberto Peña. De tal manera que hay ahí, pues, eso, un itinerario desde partes para ver el todo de la Casa. El encuentro tuvo un acento musical a través de la flautista Niurka González. La exposición bibliográfica estará a disposición del público en el pasillo central de la Biblioteca Nacional José Martí, lo que resta de mayo y todo junio. Raúl Nogués, Canal Cubano de Noticias. Con este reporte concluyen las culturales. Buenas tardes y muy buen fin de semana.